¡Uh! 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 ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Arriba que yo no te pegue, compa! ¡Es incútil que me ve! ¡No es que me ve! ¡Es incútil que quiero contar otra vez! ¡No interrumpas mi vida, que no me refugio a más! Sólo sé que tu boca no la ves la besa Tengo un hilo vacío y lo voy a empezar Tengo sed de cariño, tengo ganas de amar Voy con bien seguido, una página más Voy bien seguido, una magra verdad Y le sobra de siempre el amor que se fue Y esperamos mañana comenzar otra vez Vente a ropa de vida que no te voy a dar Solo sé que tu boca no te va a pensar Tengo hilo vacío y lo voy a empezar Tengo sed de cariño, tengo ganas de amar Voy con bien seguido, una página más Hoy me enseña la vida, una magra verdad Dos por una, compadelo Bueno pues desde ya, Necta Necta, los tiene invitados para el día 31 de diciembre Por ahí estaremos donde Necta Tengo un palito que me encanta con punk Ojitos menos, encantadores, gama del vos Ahí estamos, bro, ¿está bailando? Nooo, venga, venga, venga Poquitos negros y cantadores Me encanta, nooo, venga, venga Me pesa mucho, venga Mi vida ha vivido hacerte lejos de ti Me encuentro negros, sigo pensando Son en la ausencia de esa mujer Poquitos negros y cantadores Que si Dios quiere, lo vuelvo a ver Dile a tus bares y a tus hermanos Que soy capricho el que voy a ser Poquitos negros y cantadores Que si Dios quiere, lo vuelvo a ver Poquitos negros y cantadores Que no sabieron lo de mi Mi vida es mucho, viene mi vida Mi vida es el teléfono de ti Vamos a ir por lo menos interpretando la música Si tú sabes que te quiero de verdad Si tus besos me conozco No te siento más La tristeza que tiene mi corazón Por lo tanto cuando yo te conocí Nos hablan muchas palabras de amor Que te quiero, que te amo y mucho más Y eso a mí no se me olvidará jamás Y eso a mí no se me olvidará jamás Y por eso te digo esta canción Para decir que te amo a tu corazón Y después de tu corazón Y después de tu corazón soy de mí Pero siempre yo a ti te esperaré Por lo tanto cuando yo te conocí Que no ardjanos a ti dıra de ti Lo sabrado, que me gusta Lo que te quiero, que te amo y mucho más Y eso a mí no se me olvidará jamás Y por eso te dedico mi canción, para ver si se enganó tu corazón Y aunque tú eres tan lejos, soy de mí, pero siempre yo aquí te espero a mí Y por eso te dedico mi canción, para ver si se enganó tu corazón Y aunque tú eres tan lejos, soy de mí, pero siempre yo aquí te espero a mí Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Es que una correa que amaba en un tiempo Ahora es dueña de tu corazón Como en las once se marca el hospital Como en las once, el amor que le mató Y yo quisiera mandarle un chubazo Y detenerle su navegación ¡Suscríbete al canal! 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 Jajaja Tus ojos chiquitos traviesos te han quedado impresos en esta canción Te pido otros 30 besos pa' llevarlo presos en mi corazón Te quedo con amor profundo me da, dame amor lo que pueda cambiar Jajaja El rumbo que ya va y viene, si, 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 sentame que te voy a dar Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Bonita como caprichosa, como mar, pasándola a sol Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa Y quiero porque tienes cosas, muchas tienes cosas, muchas tienes tú Por acá venís, con cachenas más chigonas, más bonitas ¿Cómo hay buenas? Que hay otras más buenas, oiga Para no más que las chelas Vamos a ir complaciendo los muchachos, por acá empiezo a estar feliz Ahí le va, ahí le va, ahí le va ¿Qué van haciendo? ¡Eso! ¡Todos los torteros! ¡Así! 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 Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura perdiste esta cordura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es decepción No te claves, no te claves, yo no quiero compromiso Yo soy un ave de paso y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no esperes más de mi porque ya yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme como una y despierta como otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano Arriba la mano los solteros El soltero feliz Y arriba la mano el soltero compa Y échale Agarre calor porque hay frío Y échale el arco Lamento que hayas pensado que va a llegar Más lejos de esta aventura perdiste la cultura aunque Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es decepción ¿Y cómo se baila? No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromiso Yo soy un hebe de paso y me paso Me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no esperes más de mi porque ya no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el frijolito Al que le va un whisky El que fuma un poquito Y a ver, a ver Que levante la mano Arriba la mano El soltero feliz Arriba la mano No tan arriba Continuamos con el ambiente Ya que hay frío, hay sereno Que cierra la garrafa Bueno, sí, para complacer por ahí una de las canciones Que rayos me pasa a mí Te quiero llorando Me quiero llorando Y a mí que me llamo el diablo Si el día te fuiste de mí Hoy vuelve y se muestra de mí Hoy vuelve y se muestra de mí Y a mí que me lleve el diablo A tirar muchas caminas A tirar muchas caminas Y a mí que me lleve el diablo Arriba el banco Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Si te perdonan pa' que Si te perdonan que ganó Me corrido sigue feliz Y a mí que te lleve el diablo Vamos con el cafetalito Me siento con el cafetalito La gente para que Soy la gente mía que te caiga Que no tengo plata, que no tengo ganas Soy la gente mía que te caiga Que no tengo plata, que no tengo ganas Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que te llevo el diablo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que te llevo el diablo cafetal Oh 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 que no tengo plata, que no tengo nada. La la mi espalda que es la que te diría, que no tengo plata, que no tengo nada. Pero no he sabido que yo soy el hombre que tengo mi vida bien segura. Pero no he sabido que yo soy el hombre que tengo que no soy linda cabeza. Oh, 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 oh. Así que venga, venga. Acapacito y con canciones que están pidiendo nuestra gente linda esta noche. Mi amor entero, de mi doña po' potito. Si tiene razón, que me va a dar de caricitos. Y cuando el cacalote la tengo a bailar, la pierna suica ya parece quebrar. Pa' un po' potito no es un peinbón, pa' un bailar que da sabor. A mi po' potito, yo le di mi amore. Oh, oh, oh. A mi po' potito, yo le di mi amore. A mi po' potito, yo le di mi amore. Oh, oh, oh. A mi po' potito, yo le di mi amore. Hay que estar delgante que me hace pensar Ahí en la lluvia se va a mojar Pompatito no eres un limón Pero baila que da sabor A mi popotito yo le di mi amor Eso Cuando yo en el puerto ya parece volar A mi ese universo nunca va a llegar Pompatito no voy a cansar Y yo llegué adelante y yo lo voy a alimentar Pompatito no eres un limón Pero baila que da sabor A mi popotito yo le di mi amor Oye Lupe, yo sé que sales con ella Cuando yo no estoy, tú le acaricias y besas Que le prometes mil cosas, cosas que yo no he de darle Te pido que ya no le hables Dime tú que me contestas Mira hermano, abrimos de hombre a hombre Cuando le tengo en mis brazos Sin querer y dice tu nombre Y yo no quiero perder No sé si, no sé si no me va a matar Vamos a bailar los dos Yo no vivía sin pena Vamos a bailar los dos Yo nací para querer Eso, ese es mi gente Esa es la del vos Esa es Leonel Esa es Rodri Esa es Cali Esa es Eduardo Cuando acaricia su cuerpo Voy a decir que es feliz El regalo que te cuento Es decir señora Es que tanto que me siento Tal vez se parezca tonto Lo que voy a proponerte Vamos a bailar los dos Aunque lágrimas nos cueste Vamos a bailar los dos Entre gente de los pedacitos de su alma Entre con que partida se se abona A perderla toda pues así se nos mata Vamos a bailar los dos Yo no viviré sin verla Vamos a bailar los dos Yo nací para querer Vamos a bailar los dos Vamos a bailar los dos Eso, vamos a bailar los dos Andale chicas, divinas Vamos a bailar los dos Andale chicas divinas Vamos a bailar las trangas Vamos a bailar los dos Vamos a bajar el bote Andale chicas divinas, vamos a bailar characas Andale chicas divinas, vamos a bailar characas Vamos a mover el bote porque la copia se acaba Vamos a mover el bote porque la copia se acaba Vamos a mover el bote mamacita, vamos a mover el bote chiquitita Vamos a mover el bote mamacita, vamos a mover el bote Vamos a mover el bote mamacita, vamos a mover el bote chiquitita Vamos a mover el bote mamacita, vamos a mover el bote ¡Gracias! 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 Cuando a mi nacido tu visita mi mamá, cuando te decía mi bello, si un amor, no está de encontrar, con amor que estico muy bonita, porque al pasar del tiempo se me quita, buscamos nada más que amor. Le pregunté que como podía, sabe que a mi marido, me vino y luego se soñó, buscamos nada más que amor, buscamos nada más que amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!